¿Es la primera vez que vienen a la Universidad de Río Cuarto? Sí, es la primera vez. ¿Y qué les parece el campus? Me parece re lindo, es muy grande, no pensé que era tan grande. ¿Qué año estás transitando? Sexto año. ¿Y no pensás en estudiar una carrera universitaria o en continuar formándote? ¿O bien un trabajo, buscar un trabajo? Sí, un trabajo sí, todavía no tengo definido qué quiero estudiar, me gustaría estudiar algo, pero todavía no sé. ¿Te parece que podrías tener alguna posibilidad de venir acá a la universidad? ¿Te gustaría ahora averiguar? Sí, ahora vine y me gustaría ver, capaz encuentro algo que me gusta, algo que me interese. Y nada, es la primera vez que vengo. ¿Qué te parece que la universidad organice un encuentro así específico con los SETMAS? Y nada, re bueno, porque le dan oportunidad a los que estudian a la noche, que por más que sean gente grande la mayoría, pueden estudiar lo mismo. Es la primera vez que vengo y quería conocer un poco la universidad para ver qué onda. Y quería conocer. Y soy una de las que tuvo la oportunidad de venir de las acequias. ¿Crees que te va a servir este encuentro para conocer otros estudiantes que estén en la misma situación y ver qué onda la universidad, como me decías? Sí, puedo conocer más gente que también pudo venir hoy. Y lindo, lindo, me está gustando. ¿Tú consideras que te ayudaría que la universidad sea pública, sea gratuita para poder seguir una carrera? Claro, sí, me gustaría que sea gratuita para algunos que no tienen los recursos necesarios para venir. Me parece genial, yo no lo sabía, veo que es la quinta edición, me parece. Y bueno, me parece re lindo, es la primera vez que lo hacemos. Te podría decir que es la primera vez que vengo a la uni, así es recorrer este espacio. ¿Por qué viniste a participar de este encuentro? Porque tengo la idea de seguir estudiando alguna carrera. ¿Lo ves como una posibilidad? Sí, lo veo como una posibilidad. Capaz, a lo mejor no con tiempo y forma, pero sí arrancar. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Y me gustaría abogacía, pero bueno, es una carrera muy larga, no sé cómo será, si será difícil, si será fácil, no he averiguado nada. ¿Sirven estas experiencias para derribar ciertos mitos de que no hay tiempos para cumplir sueños? Sí, obvio que sirven, sí, era aparte de una meta cumplir. Yo tengo 45 años y bueno, me parece que está buenísimo poder asistirlo. ¿Qué te pareció el campus de la universidad? No, lindo, conozco otras partes, pero precisamente acá no, he ido más para el lado del deporte, porque tengo una hija que hacía deporte, entonces la sabía acompañar y me gusta, me gusta, me gusta. Aparte es público, aparte. No, oui. Por favor. ¡No, no, no! Gracias.